Los rectores de la Universidad Politécnica de Valencia y la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador han firmado una adenda al acuerdo marco ya existente entre ambas instituciones desde el mes de noviembre de 2013. El objetivo de esta ampliación es permitir que profesores de la UPV ofrezcan apoyo en la tutorización y dirección de tesis doctorales en la EPN de Ecuador. Es muy positivo el contar con la colaboración de brillantes profesores de la Universidad Politécnica de Valencia que está trabajando directamente primero en las maestrías y ahora futuro en la dirección de tesis en las tutorías para el doctorado en ciencias de la ingeniería mecánica que se aprobó este año en el Ecuador. Durante su visita a la Politécnica de Valencia el rector ecuatoriano visitará la Escuela de Ingenieros Industriales y la de Diseño así como el Instituto de Tecnología Química. Nosotros estamos empeñados en transformar nuestra Escuela Politécnica Nacional, queremos hacerla cada vez más internacional y queremos que nuestros jóvenes científicos se nutran de las experiencias valiosas que tenemos acá en la Politécnica de Valencia. La Escuela Politécnica Nacional de Ecuador fue fundada en 1869, es una de las tres mejores universidades del país e imparte numerosas ingenierías de diferentes ramas como la Ingeniería Civil, Ingeniería Química o Ingeniería Eléctrica.